¿Qué es el camión? ¿Qué es el camión? ¿Qué es el camión? ¿Qué es el camión? Vino un camión que se transformó en parrilla, como ven eso ahí. Ese camión va a cocinar hoy 1500 kilos de carne, más o menos, entre costillares, lechón, chancho, corderos, 300 kilos de chorizo, que esto que lo otro. Lo divertido fue que estamos ayornando el lanzamiento del festival de Chamé. Que gracias al arquitecto Gabriel Romero y al señor Juan Carlos Álvarez por prestarnos el predio podemos lograr esto. Básicamente la identidad que se trató de buscar es una cremes donde la gente venga y se divierte y la pase como estás viendo, con un ambiente que sea divertido y que la gente esté sanamente charlando. Tenemos pronosticado o armado para 2500 personas, entre 2000 y 2500. Por eso también pusimos puestos que venden comida para que cuando no haya más, que la gente pueda comprar. Y la conjunción esta de Asado, Chamaméser, la cercanía de la costanera al río Paraná también le da un contexto. Y creo que mejor imposible. Yo vengo, me das esas cuatro cosas y vengo sí o sí. Sí, yo creo que esto que estamos viendo está preanunciando que va a ser una de las fiestas, yo creo, estoy convencido que va a ser una de las fiestas más importantes que hemos tenido en la historia reciente de nuestra fiesta. porque creo que está tocando la cuerda justa para compartir todo esto que forma parte de nuestra vida cotidiana, de nuestra experiencia diaria, de la cual se nutre el Chamamé para hacer como es nuestra música, nuestro baile. No es que se crearon de la nada, sino que surgen de todo esto que somos, de nuestras tradiciones, de nuestras comidas, de nuestros lugares. Todo eso está reflejado en esta música que nos maravilla y que disfrutamos tanto. Entonces, este año nos permitimos disfrutar de esta experiencia e invitar a todo el país a que venga a compartir con nosotros la experiencia chamamecera. Quiero decirte que una de las cuestiones de programación que va a tener la fiesta se va a centrar mucho sobre nuestros propios artistas, algunos con homenajes especiales como el caso de Ramonita Galarza que nos va a visitar después de algunos años que estuvo ausente y otros homenajes como el Pocho Roche, como el Toto Seman, como Marilí Morales Segovia, que fueron grandes que nos abandonaron este año y que, bueno, merecen un tributo y todo el reconocimiento del pueblo chamamecero. Una experiencia que ya la venimos viviendo desde hace bastante tiempo, en esto que es la capital mundial del Chamamé, como se dio a llamar, en esta concentración que, bueno, que aglutina gente no solamente de Corrientes, sino de todo el país, de Brasil, de Uruguay, del Paraguay, en esto que es nuestra música, nuestra cultura, nuestra religiosidad, todo, toda la síntesis de todo lo que se conjuga en Corrientes es una muestra y iniciar esto de esta forma nos parece realmente un hecho importante y trascendente. Nuevamente de la mano del Chamamé para compartir con toda la gente, con nuestro pueblo querido, el nuevo lanzamiento de nuestra fiesta nacional denominada Experiencia Chamamé, compartiendo en este momento con la reina de la bailante y su acompañante, así que mejor compañía imposible. Todos los años se hace hincapié en mostrar lo que es corriente en su totalidad, no solamente vivir las diez noches de fiesta, sino mostrar a grandes rasgos lo que somos nosotros, nuestra tierra, nuestra flora, nuestra fauna, nuestra manera de vivir, nuestra gastronomía, todas nuestras costumbres, no simplemente limitarnos a la fiesta en sí, sino a tratar de transmitir a las personas que no conocen todo lo que nosotros somos para que puedan enamorarse de ellas, así como nosotros estamos enamorados de nuestra provincia. Estamos trayendo lo que es el Chamamé auténtico de lo que es el interior de San Cosme, pero no solo de San Cosme, sino también representando a la provincia de Corrientes y a la cuna del Taita como es San Cosme, acompañado de esta hermosa reina, Bricia Gallardo. Y bueno, estamos felices y contentos de estar acá en este nuevo lanzamiento de nuestra fiesta. Invitamos a todos a que sean partícipes de lo que va a ser la nueva experiencia de la bailanta y no solamente de la bailanta, sino también de la fiesta nacional del Chamamé. Gracias por ver el video.